Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello Si el color del cielo vuelve tu cabello No sé de tristeza, todo es alegría Solo sé que eres tú la vida mía Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa Hay mejor sonido que en tu aire risa Si pones tus manos cerca de las mías Dudo de que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo, no existe fracaso Todo cuando quiero lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo Quisiera que grites que soy todo tuyo Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna Tu figura frágil, nave en verdad Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria Por la dicha enorme de estar en tu historia Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria Por la dicha enorme de estar en tu historia Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria Es de mi destino Me lleno de orgullo